Muy buenas a todos, soy HiSuite14 y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos hoy aquí en Dirt Rally Tercer episodio y estamos en un nuevo campeonato, prueba 1 de este nuevo campeonato Vamos a ver si poquito a poquito vamos quitándonos un poco esa mancada de encima Que es que no paramos de fallar, pero bueno, es normal, acabamos de empezar Y bueno, pues estamos aquí, nada, en un nuevo campeonato, como digo, vamos a empezar la prueba Y bueno, vamos a ver que tal nos queda, ¿no? Bueno, vamos a ver que tal 5 Vamos 60 sobre loma, izquierda 6, y derecha 6, 100 Izquierda 6, y derecha 5 Izquierda 6, medio de la 80 sobre loma Izquierda 6, derecha 5, 60, sigue a la derecha sobre loma Ufa, al límite, ya empezamos al límite Muy pronto Muy pronto al límite Se habrá añadido el coche seguramente ahí Baden, derecha 6, izquierda 5, medio de la 10 sobre loma, 100 Sigue a la derecha sobre loma, 80 Sigue a la izquierda sobre loma, 80 Sobre loma, derecha 6, y loma, salto quizá, 150 Izquierda 6, y ojo, derecha 6, bacha izquierda 5 Hemos perdió, hemos perdido ahí algo de tiempo, normal, normal porque ahí la verdad es que hemos tenido un error bastante grave, reseñable, con lo cual se entiende, esa pérdida de tiempo Derecha 6, derecha 6, sobre loma, para derecha 3, larga Derecha 4, no atajes, para ojo, derecha 4, larga, troncos, no atajes, 60 Izquierda 6, sobre loma, derecha 5, sobre salto quizá, derecha 6 El freno de mano, mira, he perdido más tiempo por culpa de usarlo Es que lo tengo muy complicado, porque el botón, lo hago con un botón y a la hora de bajar marcha me complica mucho la cosa Entonces el freno de mano al final es que acaba poniendo incluso tiempo, es una putada Pero es así, tal cual lo digo, así que vamos a ver que tal Izquierda 6, 60, sobre loma, izquierda 4, medio larga, para derecha 1, larga, no atajes 100 Ojo, derecha 6, loma, salto quizá Izquierda 4, larga, sobre loma 80, sobre loma Izquierda 4, sigue 80, dentro de loma Para derecha 2, 80, se cierra 1 Y se abre por postes Vamos, se puede, se puede, se puede Cuidado aquí Vale, bien, vamos, vamos, vamos Se puede recuperar aquí, eh Llevamos terreno perdido Pero se puede recuperar, estoy seguro Hostia, hostia, cuidado No, 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 no Uf Joder, puto salto quizá de los cojones, tío Vaya zona más Vaya zona más por culera Uf, por poco me voy ahí 9 segundos perdemos, tío Es que, uf Mucho error en esta prueba Buah, al límite Vale, vale, falta poco ya Para derecha 5, medio larga 80, por la D, mi puerta Está hecho esto, está hecho ya Falta muy poquito para que se acabe Cuidado aquí Es peligroso irse por ahí ahora, eh Uf, horquillas Ha hecho un mixto entre el freno de mano Y el freno normal En esa horquilla Hostia, no, no, no Sobre meta, sobre meta, sobre meta Buah, madre de Dios Hemos cruzado ahí En el maldito límite 8 segundos Segundo en la clasificación por el momento Bueno, se puede mejorar Vamos a hacer la siguiente Como siempre suelo hacer De 2 y 2 Bueno, la verdad es que no ha estado mal He cometido errores Pero bueno Es que vamos mejorando poco a poco, ¿no? Es complicado Y lo del freno de mano Pues ya digo, ¿no? Está muy complicado con el tema de los botones Al cambiar de marcha Me quedo sin manos Para manejar el volante Pulsar el freno de mano Cambiar de marcha no se puede Porque no lo tengo yo tan intuitivo No es una palanca Es un mierda de botón Así que La palanca la uso para las marchas, evidentemente Pero bueno Vamos viendo Estamos ya aquí en la segunda prueba Vamos a ver qué tal 5 4 3 2 1 Vamos A ver si podemos recuperar Un que otro segundillo Porque en la primera prueba Hemos perdido ahí unos cuantos, ¿eh? Hay que recuperar Lo máximo posible Para derecha 6 Uf, hemos empezado a regular, ¿eh? Bastante regular Para derecha 4 Sigue sobre Loma Para derecha 6 60 Pasacruce Bueno Izquierda 1 40 Derecha 2 Noctajes Mal para adelante Para izquierda 6 Para ojo De derecha 6 Seguido aquí Izquierda Primer punto de control ahí Puedes que no control larga Joder, el freno de mano Veis, veis lo que pasa, tío Es que no puedo, ¿eh? Como el freno de mano Es una gran putada Pero es así Es que el freno de mano La realidad es que yo Ahora mismo estoy Muy, muy hipotecado Está muy complicado Con el tema de De configuración de botones Dos segundos Que tenemos ahí De ventaja A ver si podemos aumentarlo Ojo, derecha 5 Para izquierda 3 Cerrada sobre Loma Derecha 6 Loma 130 Hostia, hostia, hostia Madre de Dios Para ojo Izquierda 6 Sigue al centro Sobre el salto Para el chocotón larga Para ojo Izquierda 6 No, no, no No te vayas Uff Por poquísimo No se nos ha ido ahí el coche Para izquierda 6 Sobre Loma Para derecha 6 Medio larga Una zona bastante brutal esta Por nada Ojo, hemos perdido ahí, eh Madre de Dios Medio segundo Ahora es que no sé Onde están las pistas, tío No, no Se cierra 3 Vale, izquierda 5 Sobre Loma Sigue y se cierra 4 Sigue derecha Salto quizá Izquierda 6 Derecha 6 Sigue la izquierda Sobre el salto quizá No, no, no No te vayas Me cago en la puta madre, tío Hijo perra No me lo puedo creer Que duro es esto, tío Sancion ahí de 15 segundos ¿Cómo cojones voy a remontar así, tío? Derecha 3 Larga Pasa cruce Para izquierda 6 Loma Salto Derecha 5 Larga 60 Izquierda 4 24 Madre de Dios Para ojo Sigue la derecha Sobre el salto Izquierda 6 Y derecha 2 Larga Para izquierda 3 Larga Para derecha 6 Larga Para derecha 3 Izquierda 6 Derecha 4 Loma Y me voy Y me voy ahí Ala Un paseíto por el bosque, tío Me cago en su puta vida Yo no valgo para este juego Lo siento mucho, tío No valgo Soy un desgraciado, tío ¿Qué le vamos a hacer? Izquierda 4 Larga Para derecha Larga 60 La hostia Porquilla Porquilla Encima Encima el freno de mano Que tengo que hacer aquí un máster Para usarlo Mira, mira A ver Encima cuando lo uso Tampoco me sale bien Que desastre, tío Que desastre Madre de Dios Qué puto desastre, tío Cuánto hemos perdido ahí 47 segundazos Brutal 55 Ahora estamos cuartos Bueno Podemos aunque sea Por el momento Recuperar el podio Es nuestra prioridad Estamos ahí cuartos Bueno, pues nada Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Vale Siento la segunda prueba La primera ha estado Más o menos decente La segunda Sobre todo al final Ha sido un desastre Pero bueno Yo qué quieres que haga Yo es que no puedo hacer más Se me da realmente mal esto Así que Vamos a tener que Que estar aquí Pero bueno, nada Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!